. Poner de todo listo. Espera. Ahí. No, tuve, tuve. Después se me va dando. Tuve. Tuve. A ver, a ver Ahí uno tiene que grabar Cuando empezamos a jugar, si estemos cayendo Ahí tiene que grabar Cuando estemos cayendo A ver 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No, no dispare. Hay gente ahí. Hay alguien reviviendo. O van a revivir. ¿Qué? 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 Escucha mira. Te voy a dar. la meja. Luzre la meja. os la bicicleta. Coge, coge esto, esto, la Kamehameha, y ya no veo la dobra. Coge eso. ¡Oh! ¡Fíjate! ¡No! ¡Lo maté! Con el Kamehameha. ¡Viene otro! ¡Tiene más! ¡Ahí! ¡Oh no! ¡Viene, sí! ¡Está viniendo! Le voy a tirar un Kamehameha cuando ya se le vaya el escudo. Porque... ¡Esperá! ¡Esquiva! ¡Intentá! ¡Ehm! ¡Ahora! ¡Le lanzo! ¡Lo maté! ¡Ven, ven, ven! ¡Sí! Escuchad, vamos a por el otro Kamehameha porque este tiene uno. ¡Ven! 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 O sea, querían coger el Kamehameha esos. ¡O no! ¡Súbite! ¡Súbite! ¡Hm! Te voy a dar un Kamehameha. Sí, voy a por el otro Kamehameha. ¡Ven! ¡Ahí hay! Ya estoy Ya cogí la otra camisa megada Y la otra nueva Coge esto Porque yo ya tengo La zona Ay no Ya estamos Cogelo Esto mirá Si podés volar Pero Por O sea Pero cogela porque podés volar Con las cosas que no podamos Tengo escudo Y tengo arma Y una arma tirá Por esto Porque podés volar infinito Si Cada 16 segundos Podés volar ¿Tenés curas para curarte? No tengo nada Tenemos que coger Curas porque Yo tampoco Y estamos en zona Y pueden venir No tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada cosas ahí. Pueden haber escudos. Un cofre. Un mini. Tengo un mini. Oh, espera. Esperame. Ok, para desplaz. Nos tiramos. Ahora. Ahí. Y ahora vamos a la pelea. O a buscar a la gente para combatir. Estamos en zona todavía. Así que podemos coger materiales y buscar balas. ¿Quién te? Creo. Por acá. Creo que alguien rompió algo. ¿Qué? ¿Por ahí? Sí. ¿Están ahí? Sí. ¿Están ahí? Sí. Vamos. Yo tengo que ir a mi hija también. ¿Vamos volando? No. No. No hay nadie. Oh, no. Acá. Acá. Sí. Estará acá. Muerto. Me maté. No. No estáis de arriba porque era un bot. Sí, era un bot ese. Ah, gente. Un bot también, pero me hace daño. Hace daño. Muerto. Ahí, pero ya lo maté. Vamos a por el loot. Este es el loot de los pedazos. Uy, más. Lo vi. Lo vi. Oh, no, no. No, no. No le dispares. No. 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 Es bueno. Es bueno. No le dispares. No le dispares. Al pájaro. Al pájaro este. quedó un ladrón. No salió nada. No salió nada. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! Sin querer. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Máquina! Acá me... ¿Te podés curar? Acá. Acá. Mira, te podés curar acá. Oh, pero no percibiste. Sí, no. ¿Qué? ¡Gente! ¡Oh, la zona! ¡La zona! ¡Súbite! ¡Al acto! ¡La zona! ¡Gente! 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 ¡Muerto! 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 esto no sirve para... lo ponemos al auto para que no nos dispare y no nos deje ganar nada ahora vamos, subite subite, oh, yo tengo un escudo en el auto para que no nos haga nada tengo un escudo, le puse eh, no tiro gasolina el auto si puedo cambiar eh, si eh, puedo haber alguien acá vamos acá, a investigar, a ver si hay alguien quedan doce que? si, quedan doce doce mas para... ojete! hay! muerto! 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 faltan... ahi estan! muerto! muerto! se los... muerto! teme euzil! si uf! si! lo veo! lo maté! ¡Mate a uno! ¡Ya casi! Sí, estoy yendo por acá. Sí, esperá. ¡Lo maté! ¡Te curo! ¡Faltan tres! ¡Un dúo! ¡Dos dúos! No, un dúo y un dúo y medio. ¿O no? ¿Un dúo y medio? Sí. Ahora, mira todas las cosas que tenía. Coge todas las cosas. Mirá. Mirá, un montón de cosas. Voy a retejer. Y no me lo sabe nada. ¿Puedes coger cosas? Acá. Pero venía a coger cosas. Mirá. Pero todo lo que pueda. Sí, mirá todo esto. Sí. Tengo seis desplazes y... ¿Te curo con los seis desplazes? Sí, sí, mirá todo. ¡Faltan dos! Ahí. Ahora, vení. Uh, la zona. ¿Podés volar? Ahora. Acá. ¡Acá están! ¿Cómo están? Ahí. Mi lancha. Le quité cuarenta. Al de la lancha. Cinco. ¿Eh? Si tenés Kamehameha o algo. No tengo. Había. Le... Voy a lanzar Kamehameha. El ochenta. Le quité. Ahí. Están por ahí. No. ¿Veintisiete? Kamehameha. Le lanzo. Eh... ¡Veintisiete! ¡Mate uno! ¡Vení! ¡Muerto! ¡Victoria! ¡Mate a diez! ¡Sí! ¡Diez! ¡Diez, diez! ¡Vení! Bueno, buena jugada. Matamos a Onza todos los dos. ¿Qué? Sí. Espera. ¿Estás grabando? Sí. ¿Grabaste la jugada? Sí, grabé todo. Bueno, cortalo entonces. Sí. A ver, espera. Cuando lleguemos a la sala, ¿sí? No.